Aquí estamos, atando nosotros un nuevo montón de varas para bailar, para seguir bailando en estos movimientos antisistémicos. Y ahora tenemos al bailador del corrido cumbia ranchera norteño, con la gracia maravillosa de un elefante, elefanta con una uña enterrada, para que vean que en esto del bailar no hay una sola manera y todas las diversidades de los movimientos corporales se valen en esta fiesta de los movimientos antisistémicos. Su, tiene la palabra. Buenas noches. Hace unos minutos supimos de la muerte de un compañero, Fernando Michel. Un poco antes me habían entregado una pipa que él y Lourdes me mandaron, tal vez notando que las que aún tengo están rotas y maltratadas. No acostumbro quedar con los regalos personales, pero en este caso la usaré para saludar con el humo y a la distancia a don Fernando, a su arte, a su lucha, y sobre todo a su estar cerca nuestro, al lado de nosotros. Ni el centro ni la periferia, parte 3. Tocar el verde, el calendario y la geografía de la destrucción. No basta con enterrar al capitalismo, hay que sepultarlo boca abajo, para que si se quiere salir, se entierre más. Don Tobito de la Lacandona. Varias veces se ha dicho acá que el poderío norteamericano está liquidado. Incluso se han adelantado albricias por la defunción del capitalismo como sistema mundial. En la repartición de esquelas y lugares en la lista de espera para la funeraria de la historia, se han incluido al socialismo, la economía política, el régimen político en México y la capacidad militar del opresor mundial nacional. Se nos ha invitado a dejar de preocuparnos por lo que nos explota, despoja, reprime, desprecia. Se nos ha exhortado a discutir y acordar ya lo que sigue a esta pesadilla. En fin, los letreros de clausurado y en proceso de demolición se han colocado en edificios que, permítanos la desconfianza cultivada con esmero a lo largo de 515 años, a nosotras, a nosotros, a los zapatistas, nos parecen todavía no sólo sólidos, también en plenas funciones y bonanzas. La soberbia suele ser mala consejera en cuestiones prácticas y teóricas. Ella fue la que alimentó aquello de no le han quitado ni una pluma a mi gallo, las encuestas me favorecen por 10 puntos, sonría, vamos a ganar, Oaxaca no será tenco. No vaya a ser que una soberbia parecida sea el aliento para eso de que debemos sentarnos a ver pasar el cadáver del enemigo. Más adelante, en otras de estas sesiones, señalaremos el asunto de la guerra. Ahora quisiéramos enfocarnos más detenidamente en señalar algunas destrucciones que sí están operando y que, a diferencia de las mencionadas más arriba, pueden ser constatadas in situ. Órales, latín, ahora sí me vi muy académico. Más que una descripción o un pase de vista, quisiéramos detenernos en un aspecto que se suele pasar por alto en esas otras destrucciones. Y hablo de las destrucciones de la naturaleza, sea vía deforestación, contaminación, desequilibrio ecológico, etc. Así como de las mal llamadas catástrofes naturales, y digo mal llamadas porque cada vez es más evidente que la sangrienta mano del capital acompaña estas desgracias. Ya en otras ocasiones, hemos señalado que el capitalismo, como tendencia dominante en las relaciones sociales, todo lo convierte en mercancías. Que en su producción, circulación y consumo, la ganancia es el eje articulador de su lógica. Y que el afán de ganancia busca también la aparición de nuevas mercancías y la creación y apropiación de nuevos mercados. Tal vez se nos tache de demasiado ortodoxos o clásicos, algo de lo que como ha sido evidente en estos 14 años, seguramente se puede acusar del zapatismo. Si insistimos en esto de que al capital le interesan las ganancias, por cualquier medio y de cualquier forma, todo el calendario y en toda la geografía. Lo entendemos. Pero les pedimos a quienes ven hacia arriba que al menos por un momento dejen de lado sus lecturas de vuelta, letras libres, nexos, terri y notas y las conferencias magistrales de Al Gore. Que dejen descansar unos minutos sus fantasmas del Gulag y del Muro de Berlín. Que apaguen un momento los sillos encendidos al excandidato menos malo. Que pongan en stand-by sus análisis que no saben diferenciar entre una movilización y un movimiento. Y concedan que, tal vez sí, es probable, es un supositorio, pudiera ser que, en efecto, el capital pretenda convertir todo en mercancía y ésta en ganancia. Revisen ahora con detalle cada una de las distintas destrucciones que el planeta padece y verán cómo aparece el capital usufructando. Primero con las causas de la desgracia, después en sus consecuencias. Tabasco y Chiapas, las geografías y los calendarios de la destrucción. A varias semanas de que el río Grijalva y el río Carrizales se desbordaron, poniendo al 70% del territorio del suroriental estado mexicano de Tabasco bajo el agua, parecería que se abre una nueva etapa, la de la reconstrucción y la de las justificaciones inaceptables. El saldo es escalofriante, un millón de afectados y al menos 80 mil viviendas destruidas. Además, el peligro latente de un nuevo desbordamiento. En el gobierno del panista Felipe Calderón se ha buscado evitar una discusión seria sobre lo que motivó la inundación bajo el argumento de no politizar la situación. El 8 de noviembre pasado, el secretario de Gobernación dijo, la emergencia es la emergencia y hay que resolverla, no encontrar culpables. Claro que no se pueden encontrar culpables si no se hace una evaluación seria de lo que pasó. La realidad es que conforme la población se siente más segura en lo que tiene que ver con su integridad física, la discusión sobre lo que pasó es el tema central de las pláticas. No podemos decir que de sobremesa, porque no hay mesas, sino en los refugios, en las calles, en los campos. De la misma manera, en las esferas de las diversas corrientes políticas del país, el tema comenzaba a manifestarse, no siempre de manera desinteresada. Desde luego, es un absurdo pedir que no se politice lo que ahí sucedió, cuando atrás de todo esto existe una serie de políticas públicas que han permitido, en paralelo a las causas naturales, la situación de Tabasco. Felipe Calderón, al grito de «Vi la película de Al Gore», se escudó en una explicación muy de moda en nuestros días, el cambio climático. «No nos equivoquemos, el origen de la catástrofe está en la enorme alteración climática», dijo. «Así que no es necesario buscar o ubicar una responsabilidad concreta. Parecería que, para el autodenominado presidente, el cambio climático es una tragedia cuasi divina, que no tiene nada que ver con el modelo de desarrollo que se ha aplicado y que se sigue aplicando. Es muy probable que esta inundación tenga algo que ver con ese cambio climático. Lo que sería importante saber son las razones de eso. Cecilia Vargas, periodista de La Verdad del Sureste, nos dice. «Una de las causas de la inundación es la venta de tierras y la construcción de casas y almacenes comerciales en zonas pantanosas que tienen que ser rellenadas, tapando así los vasos reguladores de la ciudad e impidiendo la circulación y absorción del agua. En zonas rellenadas se construyeron centros comerciales como Walmart, Sam's, Chedraui, fábricas de Francia y Sinépolis». ¿Les suenan los nombres? Construidos durante los gobiernos de Roberto Madrazo y Manuel Andrade, o como señalan los habitantes indígenas de la zona Chontal. Dicen los abuelitos que antes llovía más o igual, pero no se inundaba. ¿Por qué ahora sí? Dicen que es por las construcciones que están haciendo y que tapan los caminos del agua. Posteriormente, el señor Calderón responsabilizó en el colmo de la estupidez a la luna por las tremendas mareas que provocó. Sin embargo, María Esther, un habitante de la ciudad de Villahermosa y compañera de la otra campaña, utiliza el sentido común tan ajeno a los expertos y señala un suceso extraño. La laguna de las ilusiones que se encuentra en pleno Villahermosa nunca se desbordó y subió apenas su nivel a diferencia de otros años. Si el origen fundamental de la catástrofe hubieran sido las lluvias, esa laguna tendría que haberse desbordado y eso no sucedió. Y coinciden la periodista y María Esther. Las inundaciones fueron un crimen porque hubo un desfogue de las presas Peñitas cuando ya no daba más y fue esta el agua que llenó Villahermosa. Más adelante citan un documento del Comité Nacional de Energía del 30 de octubre del 2007 en donde se señala que la presa Peñitas está al borde del colapso porque no se destina el agua a generar electricidad más que en las noches mientras la base de la generación eléctrica es por medio de gas y llevado por industrias privadas. Repsol la multinacional española que donde pisa no vuelve a crecer la hierba. En el documento de Marra se advierte que es necesario abrir las compuertas porque los embalses de las presas ya están al máximo y exigen a la Secretaría de Energía la generación permanente de energía por medio de las hidroeléctricas. El hecho concreto es que si uno recorría Villahermosa constataba que la zona hotelera la colonia Tabasco 2000 y otras zonas ricas de la ciudad no fueron afectadas gracias a las obras que en años pasados ahí se hicieron para prevenir las inundaciones. En medio de las catástrofes se mide la estatura de los políticos y de los analistas. Esta cohesión no ha sido la excepción. En medio de esta tragedia ha quedado claro que los tres partidos principales que existen en México comparten la responsabilidad de lo que sucedió tanto la presidencia de la República en manos del derechista Partido Acción Nacional como la gubernatura en manos de un militante del corrupto Partido Revolucionario Institucional como las presidencias municipales mayoritariamente en manos del supuestamente izquierdista Partido de la Revolución Democrática han evidenciado su profundo desapego de la sociedad y de la realidad. El ejemplo más claro de esta situación se vivió el 31 de octubre cuando el autodenominado presidente de México Felipe Calderón llegó a Tabasco para hacer una gira para evaluar la situación. Viendo que había personas que estaban colocando costales en el malecón para crear un dique decidió ayudar y durante 15 minutos se puso a trabajar junto con su señor esposa y algunos miembros de su gabinete. Este tipo de actitudes tan cercanas a lo que era la forma de gobernar del PRI tenían antes fuerte impacto social y mediático pero ahora solamente provocan indignación y rabia. Pero peor aún al ver que había mucha gente únicamente mirando y ante los sollozos del gobernador a Felipe Calderón le ganó el coraje y amenazó a los que solamente miraban diciéndoles bájense a ayudar o mando por ustedes. E inmediatamente ordenó a los militares que fueran por los hombres para ayudar a llenar los sacos de arena. La gente no se inmutó. La mirada adquirió un sentido de desprecio. Los soldados tampoco se movieron entendiendo que la orden era agregar gasolina al fuego. Todo esto provocó que el supuesto presidente se retirara del lugar y diera por terminada su faena de reconstrucción. Sus quince minutos de trabajo no se convirtieron en sus quince minutos de gloria y si en cambio de vergüenza. Uno de los que estaban mirando comentó después alzando la voz y sin ningún temor es fácil venir aquí quince minutos a tomarse una foto a que lo graben los noticieros de televisión a darse un bañito de pueblo y luego irse a su casa a cenar y dormir cómodamente con su familia. A varias semanas de que inició la tragedia de Tabasco lo que queda en los ojos de los habitantes de ese lugar es la gran solidaridad que su situación ha despertado entre el pueblo de México. La mayor parte de los alimentos bebidas y medicinas que les han llegado han sido recolectadas entre la sociedad civil mexicana mientras que las diversas despensas que vienen de los diferentes gobiernos ya sea el federal o los estatales o municipales están invariablemente etiquetadas con los logos que identifican al partido político en el cual milita el funcionario la ayuda ciudadana tiene como característica el anonimato. Nada que ver con la disputa entre el gobierno federal y el del distrito federal. Ni a Felipe Calderón ni a Marcelo Ebrard les importa nada la situación de los nandificados lo único que les interesa es tomarse la foto uno llenando sacos de arena con la habilidad de un abogado egresado de universidad privada y el otro dando banderazos de salida con cara de bobo rodeado de camarógrafos y periodistas a modo. Pero hay otra ayuda que se hizo presente desde los primeros días en las comunidades más pobres de Tabasco las que colindan con el estado de Chiapas la que se hace de pueblo pobre a pueblo pobre nos cuenta un habitante de la zona hubo un interés de parte de los compas zapatistas de saber cómo estábamos en qué condiciones estábamos cada uno nos dijeron que si necesitábamos salir podíamos contar con los municipios autónomos zapatistas como albergues seguros eran días difíciles no había comunicación se cortaron las líneas del teléfono y las carreteras el agua potable incluso en muchos lados no había luz escaseaban los alimentos y el agua para consumo pero en medio de todo eso teníamos la certeza de saber que contábamos con techo y comida seguros en los municipios autónomos no fue fácil la comunicación entre nosotros más o menos sabíamos quienes se habían inundado por la ubicación de cada quien sabíamos que estaban con vida aunque padeciendo ese desastre provocado entonces la respuesta fue el estilo zapatista rápida efectiva y segura los compas bases de apoyo convocaron en Tila Chiapas y los municipios autónomos a la solidaridad con nosotros se puede decir que los tres camiones de carga que vinieron de Tila el día 3 de noviembre fueron de las primeras ayudas que el Estado recibió cuando no teníamos comunicación telefónica ni había paso en carreteras más que para vehículos pesados sabíamos que junto con la ayuda de la sociedad civil y de la parroquia de Tila venía el apoyo de las bases zapatistas de la zona norte sabíamos que los compas estuvieron trabajando día y noche en el acopio y la ayuda fue no sólo oportuna sino maravillosa cuando no había cómo guisar en las casas sólo en algunos albergues nos llegaron tres camiones llenos de pozole bebida típica de los indígenas tanto de Chiapas como de Tabasco tostadas y todo lo que son nuestros alimentos tradicionales y no como los diversos gobiernos que nos daban esas horribles sopas instantáneas efectivamente fueron los primeros en llegar y todo el mundo se admiraba y agradecía este apoyo tan oportuno y además tan de abajo tan sabedor de nuestros alimentos de lo que la gente ya extrañaba el pozolito la tortilla luego dos días después otros tres camiones y así varios viajes y luego llena de emoción narra pero la región de Tacotalpa estaba incomunicada ahí no entraban ni los camiones pesados los compañeros bases de apoyo zapatista nos dijeron que no tuviéramos pena que iba a llegar el apoyo especial para ellos fue así como en medio de la cerraría de Tacotalpa ante la mirada asombrada de los poblados vecinos se vio bajar de la montaña una fila larga de más de 50 hombres 30 mujeres y muchos niños bases de apoyo zapatistas quienes en dos días diferentes bajaron cargando en sus hombros por varias horas sacos con maíz frijol tostadas pozol pinol azúcar naranjas mandarinas limones calabazas yucas macal agua embotellada en vida de los arroyos de la montaña para los y las compas tabasqueñas esto a través del municipio autónomo el campesino pero sabemos que fue apoyo de otros municipios que de buen corazón dieron lo que tenían y como siempre eso es lo que tienen muy grande muy valioso rompe cualquier dificultad por grande que parezca para los que presenciamos esto fue algo maravilloso ver a hombres niños mujeres ancianos del color de la tierra traer el sustento que necesitábamos los compas de acá de este lado de la zona baja después llegaron otras dos camionetas con otra ayuda similar pero no solo venían a dar la ayuda también venían a escuchar nuestro dolor que dijéramos que era lo que estaba pasando como estábamos que es lo que realmente provocó todo esto como es que se está viviendo abajo esta tragedia que sacáramos nuestro dolor para comenzar a curarlo no hay palabras con las cuales podamos agradecer a todas y todos y cada uno de los compañeros bases de apoyo zapatista que con buen corazón y con verdadero humanismo nos comparten su pan su agua y su lucha por construir un mundo donde quepan muchos mundos desde luego nada de esto apareció en los grandes medios de comunicación mexicanos además de las pistas de hielo lo que insistentemente se nos dijo en ellos es que toda la clase política se acusaba entre sí de lucrar con la tragedia si por ejemplo el secretario del trabajo se confrontó con el jefe de gobierno de la ciudad de México el primero llamó ruin al segundo y este le respondió llamándole por lo peculiar es que ambos tenían razón aquí tienen ustedes una diferencia fundamental e irreconciliable entre los que buscamos nosotros nosotras en el movimiento que todavía se llama la otra campaña y los que se aglutinan en torno al lópez-oradorismo ellos quieren un mundo con pistas de hielo playas artificiales según dos pisos y el glamour del primer mundo nosotras nosotros queremos un mundo como ese que bajó de la montaña zapatista para ayudar al necesitado es decir otro mundo algo de geografía y calendarios básicos hay en el Caribe tendida al sol y cual verde caimán una alargada isla Cuba se llama el territorio y cubano el pueblo que ahí vive y lucha su historia como la de todos los pueblos de América es una larga trenza de dolor y dignidad pero hay algo que hace que ese suelo brille se dice no sin verdad que es el primer territorio libre de América durante casi medio siglo ese pueblo ha sostenido un desafío descomunal el de construirse un destino propio como nación socialismo ha llamado este pueblo a su camino y motor existe es real se puede medir en estadísticas puntos porcentuales índices de vida acceso a la salud a la educación a la vivienda a la alimentación desarrollo científico y tecnológico es decir se puede ver oír oler gustar tocar pensar sentir su imperteniente rebeldía le ha costado sufrir el bloqueo económico las invasiones militares los sabotajes industriales y climáticos los intentos de asesinato contra sus líderes las calumnias las mentiras y la más gigantesca campaña mediática del desprestigio todos estos ataques han provenido de un centro el poder norteamericano la resistencia de este pueblo el cubano no solo requiere de conocimiento y análisis también de respeto y apoyo ahora que tanto se habla de defunciones habría que recordar que ya se llevan 40 años de tratar de enterrar al Che Guevara que Fidel Castro lo han declarado muerto ya varias veces que la revolución cubana le han marcado inútilmente hasta ahora decenas de calendarios de extinción que en las geografías que se trazan en las estrategias actuales del capitalismo salvaje Cuba no aparece por más que se empeñen más que como ayuda efectiva como señal de reconocimiento respeto y admiración las comunidades indígenas zapatistas han enviado un poco de maíz no transgénico y otro más poco de gasolina para nosotras nosotros ha sido nuestra forma de hacerle saber ese pueblo que sabemos que las más pesadas de las dificultades que padece tienen un centro emisor el gobierno de los Estados Unidos de América como zapatistas pensamos que debemos tender la mirada el oído y el corazón hacia este pueblo no vaya a ser que como a nosotros se nos diga que el movimiento es muy importante y esencial y bla bla y cuando como ahora somos agredidos no hay ni una línea ni un pronunciamiento ni una señal de protesta Cuba es algo más que el extendido y verde caimán del Caribe es un referente cuya experiencia será vital para los pueblos que luchan sobre todo en los tiempos de oscurantismo que se viven ahora y que se largarán todavía algún tiempo en los calendarios y geografías de la destrucción en Cuba hay un calendario y una geografía de esperanza por eso ahora decimos sin exidencias no como consigna sino con sentimiento que viva Cuba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!